Andaba regando En la sierra un plantillo Llegaron los guachos Me agarran al tiro Buscaban al dueño Le dije esto es mío Dijo el comandante Estás muy chamaco Yo muy inocente Les ofrecí un taco Le dije venga jefe No hay otro trabajo Siempre por mi cuenta Pa' ver si la hacía Limpié esta parcela Y eché la semilla Me la he visto negras Casi ni nacía ¿Cuántos años tienes? Pregunto sonriente Le dije catorce Pero ando en los quince Aquí no está fácil La vida le dije Si quiere tumbarla Está en su derecho Si quiere quemarla O llevarme preso Sonrió el de las barras Al escuchar eso Y el comandante Algo en clave dijo Luego él y su gente Siguió su camino Deseándome suerte En aquel plantillo Entre canastos de fruta Me llevo aquí en el mercado Me gusta tener de todo Así me la he navegado Dios ayuda al que trabaja Todo trabajo es sagrado Yo soy de buen corazón De gustos Y de buen diente Y si me habla algún señor Rápido estoy en caliente Cuidado que no ando solo Ahí va Arturo mi pariente Este changarro está chico Pero hay que atenderlo bien No hay que andarse por las ramas Hay que fijarse también De una medida de patas La vida puede suceder Así como hay que ser bueno A veces hay que ser malo Y una cosa es el dinero Otra cosa es ser humano La vida te da escoger No se te olvide mi hermano En toditito en la estrella Me admiran y me respetan Y una gente de Sonora Las traigo Cobrando cuentas Llevan de todos sabores Sin importar lo que muestran En la silla Tengo un talichi de mercancía Que yo agarro Frutita de la más fresca Sabrosa Como agua en jarro Márquenme a mi celular Para quitarle el catarro Este hombre admira A sus padres Sus hijos Y su señora Nació en mérito Ramones bendita Sea la hora Y si un día Dios lo recoge Se va a quedar en la historia Vuelen, vuelen Corrioncillos Y parecen En aquel cerro Y lleven este corrido Que le compuse al frutero No se les olvide nunca Que siempre será el primero Cuando Dios es el que manda Hasta el diablo le obedece Para el señor de las leyes Vengo cantando un corrido Tienes que ser muy valiente Para escuchar lo que digo Pero más inteligente Para entender al amigo Grandes acontecimientos Han pasado por su vida Desde que entró a la primaria Y él ya se lo proponía Su escuela fueron maltratos Y estudió pa' hacer justicia Se graduó a los 19 años Y empezaba a litigar Varios jefes volteaban a verlo Porque él era el number one A varios los dejó absueltos Y los jueces viendo pa' atrás Los errores nos fortalecen Y mi compa supo aprovechar Las desgracias que le dio la vida No lo iban a derrumbar Por eso es que a su familia A todos supo ayudar En la silla le armaron un cuatro Pero no le hicieron nada Solitos tuvieron que soltarlo Porque no se la iban a acabar Ese hombre es inteligente Y se las podía regresar No se queda de brazos cruzados Si es que algo anda mal Al gobierno de los mexicanos Tuvo que ir a protestar Aventando dólares falsos La prensa lo fue entrevistar Defensor de derechos humanos Y de muchas cosas más Con él no estarás desamparado Pues siempre te va a apoyar Más nunca te pases de la raya Pues también te pueden cerrar Un plan bien hecho Pocas veces falla Pero no te quedes donde empieces Una meta tienes que buscarla Por más trabajo que cueste Cuando Dios es el que manda Hasta al diablo le obedece Voy a cantar un corrido De dos plebés atrevidos Pasaban haciendo bromas Por toditos los ejidos Tomando coñac del bueno Con toditos sus amigos Se celebraba una boda En el rancho de la mora La fiesta era al aire libre A petición de la novia Quería que el viento llevara La música hasta la loma Ellos no eran invitados Se invitaron a su modo La música estaba buena Con la banda del recodo También música norteña Juanito el de los cachorros Llegaron los invitaron A sentarse en una mesa El mesero les decía No estás pensando Pero es bastante delito Eso ni Dios lo perdona El matrimonio es bendito Ya después de medianoche Cuando el demonio anda suelto Pesco a la novia de un brazo Y tiro un balazo al viento Y así se la fue llevando Hasta lograr el intento La novia al verse perdida Prefirió mejor la muerte Manoteándole el volante Se estrellaron en un puente Y así acabaron las bromas De aquellos dos delincuentes Ya me voy, ya me despido Voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste Ahí tiene a los cachorros Lleva tres días con tres noches Con la banda del recodo En la sierra de Durango Había un plantillo de verde Y el joven que la cuidaba Es de esos que no le temen Ni al diablo ni a los espantos Mucho menos a la muerte Una avioneta volaba Y el joven la detectó Les dijo a sus compañeros Aquí la cosa cambió No hay que dejarlos que bajen Y de eso me encargo yo La avioneta daba muerta Ya muy bajita en el cielo También llegaba un boludo Esto no tenía remedio Ya casi para cosechar La siembra les descubrieron El joven montó un caballo Y una bazooka tomó Y sin pensarla dos veces El arma tranquilo usó Se oyó tremendo estallido Y la avioneta explotó Un caballo galopar Se escucha en la serranía Y un joven con su bazooka En el monte se escondía Pa' sacarlo va a estar duro Por las armas que traía No es posible que en la sierra Se manejen esas armas Fomentaba un capitán Cuando el boludo bajaba Para enfrentar a esa gente Nuestro recurso se acaba Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina